9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número 0962 para hoy miércoles 8 de junio del 2022. Y el número ganador para Culona Noche es... 8, 6, 9, 8. Repito, el número ganador es 8698, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador es el 8698. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestros raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz noche.